Por tu fidelidad y misericordia, en el nombre de Cristo Jesús, Amén. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Mi dulce caminar, quédate conmigo, no voy a volver atrás. 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 Jesús, mi fiel amigo Mi dulce caminar Quédate conmigo No voy a volver atrás No voy a volver atrás No voy a volver atrás ¿Cuánto le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? No voy a volver atrás 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 No voy a volver atrás